Música Muy buenas gente, aquí Mr. Dani Ico con otro vídeo más para el canal. Hoy tenemos la última carrera del campeonato. Aquí tenéis la clasificación de la general. No me di cuenta en la anterior carrera, pero ya soy matemáticamente campeón de este torneo, de este campeonato. No sé si se oye, pero hay un tormentón aquí, que flipas. Y se están escuchando unos truenos, no sé si lo captará o no. Como digo, el primero consigue 15 puntos, ¿vale? Y yo ya saco 17, así que ya soy matemáticamente campeón, Coquito es matemáticamente segundo. Y falta por decidirse esa tercera plaza entre Chamfli y Manoline. Así que nada, vamos a ver qué tal se da. Bueno gente, pues aquí veis cómo está la cali, ¿no? La calificación. Yo primero he sacado bastante ventaja. Jorgito segundo, Mike, Manoline. Manoline por delante de Chamfli. Saldría. No sé si esto ahora cambiará, porque yo ahora daré a saltar sesión y esto se simulará. Todavía quedan 6 minutos. Así que todo puede pasar, ¿no? Incluso que me quiten a mí esa primera posición. Bueno, pues ya estamos aquí. Emoción hasta el final con esa tercera plaza en juego. Ahí veis a Chamfli. Y seguidamente de mí está Manoline y Mike. Por ahí también. ¡Hostia, cuidado, cuidado, cuidado! Ahí también he visto a Fakoga. Mike se queda atrás. Me sigue Manoline. Ya me los conozco por las skins. O que le han metido un cohete a Chamfli o qué. ¡Madre mía, chaval! En nada de tiempo. ¡Qué ventaja ha sacado el tío! ¡Joder! Bueno, estamos en, para quien no lo sepa, en Folder 1967. No tiene nada que ver al circuito de Folder actual. Este no tiene chicane. Las chicanes están pronunciadas, ¿no? De hecho, básicamente es que no tiene. Es un circuito más rápido, quizá. Lo que la verdad es que del año 67 hasta el día de hoy, pues, ha llovido muchísimo. Aún así, es un circuito muy divertido. Está muy chulo. Bueno, aquí estoy pillando ya a Chamfli. ¡Joder! Vamos a ver aquí, aquí, aquí. Lo voy a adelantar. Muy bien, sí señor. Bueno, pues vamos a acabar la primera vuelta. Lo hemos adelantado ahí casi la línea de meta. Vamos a trabajar. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, vamos bien Sacamos un segundillo a Chamfli Algo más de un segundo ya Y los otros se han quedado muy atrás No entiendo por qué ¿Por qué se han quedado tan atrás? No entiendo por qué Chamfli es el único que me sigue el ritmo Los otros se ven a lo lejos Pero es que le saco casi 6 segundos A mano la imagen No entiendo por qué está tan atrás No pueden seguir el ritmo de Chamfli Ni el mío Bueno, me voy a callar No quiero hablar Quiero que disfrutéis Yo ya lo tengo hecho Pero bueno, quiero que disfrutéis Por lo menos Ahí a la izquierda arriba Si van cambiando posiciones Entre Manoline y Chamfli Que son los que se juegan el puesto Ese tercer puesto Así que yo creo que me voy a callar No tiene difícil Manoline Como no apriete Si no, no lo pilla Así que nada Lo he dicho Me voy a callar Voy a hacerme mi carrera Disfrutad del sonido del motor Y ya está 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 Y ya está